Encuentro que es de justicia ponderar el trabajo que Richard Apolo ha hecho en varios domingos aquí en Día D, porque mucho tiene que ver con la situación que hoy atraviesa el comandante José Luis Albarrán. Él estaba preso preventivamente, recuerdan, Richard les contó el caso, acusado de haber dopado y violado a su asistente, y había un video de él entrando con otra señorita a un hotel, ¿verdad? Muy bien, Richard Apolo nos dejó dudas razonables, y el juzgado que está viendo el caso del comandante José Luis Albarrán, pues encontró que, número uno, no hay pruebas contundentes que ameriten que él esté en la cárcel, que tiene arraigo, no es cierto que no hay peligro de fuga, y ha sido puesto en libertad para que en libertad continúe el proceso. El comandante está destruido, deshecho, tiene el apoyo de su esposa, pero su situación en la policía, el arma al que le ha entregado vida y corazón y alma, pues su situación está en el limbo, y eso lo tiene a él desesperado, esperando que termine el proceso para iniciar otro, el de reintegrarse a la policía. El proceso de investigación continúa porque la acusación persiste, ¿no es cierto?, la de dopaje y violación, es una acusación gravísima. Vamos a ver lo que tiene que decir el comandante José Luis Albarrán. Comandante, la última vez que lo vimos fue hace dos meses, cuando el frente de la Divinca y Rímac, junto a su equipo, lograron la captura de los temibles turris, con Paco a la cabeza, peligrosa banda, terror de los conos. Aquella vez, el comandante Albarrán mostraba con orgullo el éxito de la operación. A cada uno les encontramos tres revólveres y uno de ellos una pistola, así como una granada tipo piña. Pero el viernes último, la situación era distinta. Tenía día y medio de haber recobrado su libertad. ¿Cuántos días estuvo recluido o estuvo en prisión, comandante? Estuve aproximadamente 42 días en el penal y días previos, 8 días en la carceleta de la policía. ¿Qué pensaba? ¿Qué se le cruzaba por la mente? Solamente me atormentaba no estar al lado de mis hijas. Eso es mi peor tormento dentro del inicio. Esta noche, la palabra del comandante José Luis Albarrán. Aquel exitoso y reconocido oficial, que el 25 de agosto, vio como su vida y su carrera policial, se venían abajo. Al ser señalado por su asistente, de supuestamente, tras una noche de copas, haberla topado. Para así llevarla al hotel, donde finalmente, decía, el comandante, la ultrajó. Aquella acusación hizo que la justicia le imponga a Albarrán nueve meses de prisión preventiva. En algún momento duro que ha pasado en el penal, ha dicho, ¿cómo viró mi vida de tal manera que me encuentro aquí? Es algo tan duro que realmente prefiero no acordarme de esas cosas y seguir para adelante en mi lucha por mis hijas. Cuando el 4 de septiembre, presentamos en exclusiva estos videos de cámaras de seguridad, donde se aprecia alrededor de la medianoche del 24 de agosto, al comandante Albarrán, junto a dos suboficiales, caminando con dirección a una de las habitaciones de este hotel en el Agustino. Aquellas imágenes parecían poner en duda la veracidad de la denuncia en contra de Albarrán, quien supuestamente había ultrajado en estado de inconsciencia a su asistente. Si yo le preguntara por la persona que lo abusó, ¿qué iría? Se lo dejó a mano de las justicias. Y Dios iría a jugar a todo lo que ha sucedido. La salida de Albarrán del penal de Chincha. Dice el oficial que su proceso continuará ahora con él en libertad. Por lo que apenas nos recibió en su casa la tarde del viernes, nos manifestó estar impedido de dar públicamente detalles sobre la denuncia en su contra. Lamentablemente estoy prohibido de hablar del proceso. No voy a hablar del proceso para nada en este sentido. Estoy prohibido de hablar de eso. Lo único que puedo decirle es que las pruebas están a cargo de la justicia y ellos se encargarán de ver en ese sentido todo lo que ya ellos se pronunciarán posteriormente. El comandante se encuentra en libertad porque no se encontraba dentro de los márgenes para una prisión preventiva de nueve meses. El comandante se tiene arraigo domiciliario, arraigo familiar, laboral. Entonces no se encontraba dentro de los márgenes para continuar el proceso en una prisión. Al margen de que se va a seguir en libertad, el delito es violación. Necesita mi conciencia, doctor, ¿o no? Sigue el proceso. Efectivamente, el proceso va a continuar. Es un proceso largo. Pero hablar de un delito de violación sexual en estado de inconsciencia, por favor, se ha demostrado y seguimos probando. Y lo seguiremos probando en todo el proceso. Y están las pruebas. No existe ni violación ni siquiera estado de inconsciencia. Y quiere decir, no existe delito en este proceso. Y es que tanto los videos de las cámaras de seguridad del hotel, testimonio de los cuarteleros, pero sobre todo, los resultados negativos a las pruebas toxicológicas y demás practicadas a la asistente del comandante, parecen dejar sin piso, dicen, la denuncia por violación en estado de inconsciencia contra el ex jefe de la Divinque, RIMAC. ¿Fue injusto lo que se hizo con usted, comandante? ¿Piensa usted? Ya la justicia se encargará de ver toda esa situación. Las pruebas ya están, como le digo, a cargo de la justicia y ellos se encargarán de concluir este proceso. ¿Tiene algún tipo de rencor, algún tipo de cólera? Todo se lo dejo a la mano de la justicia y a Dios. Cuando hace dos días fuimos en busca de Albarrán, fue su esposa quien nos recibió. A ella la conocimos semanas atrás durante el primer reportaje que emitimos sobre el caso del comandante, quien por entonces tenía pocos días de estar en prisión. Yo siempre creía en mi esposo y nosotros siempre hemos sido unidos, nunca nos hemos separado y yo sé que todo esto iba a pasar y ahora estamos empezando de cero, con más fortaleza y más unidos. ¿Qué reflexión en ese momento, en cuanto a pareja, digamos? Bueno, ella agradecerle tanto porque siempre creyó en mí, me ha apoyado, me ha dado fortaleza, al igual que mis hijas. Ha sido algo que me ha permitido adentro sentirme bien porque tenía el apoyo de mi familia. Señalan que no ha sido para nada fácil lidiar con todo lo que se vino tras la denuncia por violación en contra de José Luis Albarrán, pues afirman que además de demostrar la inocencia del comandante, han tenido sobre todo su esposa que soportar los comentarios malintencionados. ¿Ha podido hablar con ella o usted? Ya eso, yo he hablado con ella y esa es una pasión íntima que tengo con ella y eso lo vamos a tratar. Pero como le digo, ella siempre me ha estado apoyando y dando fuerzas. Vamos a seguir juntos siempre en todo este proceso y para adelante. Seguimos para adelante y nada ni nadie nos va a derrumbar. Y seguimos juntos. Y creo en mi esposo y por eso estoy ahora con él y siempre he estado con él. Y lo apoyé en la buena y en la mala. Mientras conversamos con el comandante, observamos varios carteles pegados en las paredes de la sala. Carteles nos diría luego Albarrán, escritos y colocados por sus hijas, la noche del miércoles, como bienvenida, tras ser puesto en libertad. Bienvenido, papito, te amamos mucho. Eso ha sido lo que me ha fortalecido de adentro, el apoyo de ellas ha hecho que yo no me derrumbe. Papito, estamos muy orgullosos de ti. Todo ya pasará. Tú más que nadie mereces ser feliz, te amamos y siempre estaremos juntos. Eso es... Cuando le yo eso, ustedes, comandante... Son momentos indescriptibles que no son inenarrables. Además del proceso que debe continuar en libertad, existe otro tema pendiente en torno a la continuidad o no del ex jefe de la Divincri dentro de la Policía Nacional. Tras el escándalo suscitado con la denuncia interpuesta por su asistente, quien junto a la también suboficial Grecia González, dijeron en su momento haber bebido y bailado junto al comandante en horas de trabajo. Y que luego, de las once de la noche, no recordaban nada, mucho menos, cómo llegaron a esta cama de hotel en el Agustino. Pero las cámaras de seguridad dejaron ver luego una historia diferente a lo narrado por las suboficiales. Comandante, su situación en la institución ahora, ¿cuál es? No te puedo hablar tampoco de esa situación porque son unos trámites administrativos. Lo único que te puedo decir es que siempre he sido un oficial operativo, siempre he combatido la delincuencia, trabajando en unidades operativas y por ello son los cursos. Tengo todos los cursos en mi grado que ostento. Tengo los cursos de descendientes, cursos de capitanes, cursos de especialización, la segunda especialidad profesional. He sido primer quinto de la escuela. Comandante, la institución, quieras o no, se vio salpicada, ¿no? Por este escándalo. ¿Qué puede decir el legal de la institución? Mi institución, de hecho, ya eso, voy a seguir los trámites administrativos que me correspondan. Dios quiera que... ¿Qué quisiera usted? Lo único, seguir combatiendo, seguir perteneciendo porque esto ha sido toda mi vida. Dentro de la institución, ahorita, el comandante, su situación está en stand-by. Pero lo que sí queremos y sí deseamos al finalizar el proceso es de que sea restituido. La institución puede decir, oye, pero la institución se vio un poco implicada o salpicada por todo este escándalo. Puede decir, la institución es un comandante. Dejemos claro que el comandante que el comandante nunca ha realizado ningún tipo de escándalo. El escándalo ha sido realizado por terceras personas, no por el comandante. Lo único, justo, que hizo el comandante es defenderse de ese escándalo. Él no lo provocó. Él no dijo, ah, voy a hacer escándalo hoy día. No, fue algo que se originó. culpable o inocente es algo que la justicia determinará en base a distintas pruebas buscando solo una cosa, la verdad de lo que realmente sucedió la noche del 24 de agosto. ¡Ya! ¡Gracias!